En los últimos partidos es Diego Cardillo y ahí está justamente muy muy cerca de Lucas Galán el argentino el que dijo vino a hacer diferencia El árbitro acciona su silbato, tocó Cuatepeque, sete grande Cuatepeque Gallo la mejor cerveza, ahí la está jugando el local, pasó entre dos este hombre, cuidado que se perfila Balón al espacio, llega Reyes, lo derriba que dice el árbitro Penalty al minuto 7 Allá Nelson Leonardo no titubea y nos está poniendo ya a temblar a nosotros Hugo Alvarado que está tomando Por supuesto que Gallo la mejor cerveza, definitivamente un mal inicio para el cuadro deportivo Cuatepeque La velocidad de este jugador Cristian Flores con el dorsal número 11 pues hizo media en la defensiva del cuadro cuatepecano Se lo tuvo que ir a traer literalmente David Gutiérrez Y ahora toda la oportunidad para el cuadro de Sayacche de ponerse adelante desde los 11 metros Juan Carlos Vázquez que estás tomando Gallo la mejor cerveza, creo que es indudable, el jugador ya por velocidad iba Y pues no hay para donde, me parece que si era justo, es justa la marcación de Ayanelson Leonardo Ahora vemos la repetición, todo comenzó con un robo de balón en el medio campo, dejó a dos y después ya en velocidad fue difícil El controlar a este jugador que hacía el recorte para quedar de frente a la distancia A mí me parece que si hay contacto, el árbitro Ayanelson Leonardo evidentemente estaba a metros solamente de la jugada Y no, como dijo Ángel en su descripción, no titubeó en ningún momento el árbitro central para poder colocar Colocarse en el manchón fatídico y ahora pues la oportunidad para que Henry Estrada sea grande Más de lo que lo ha hecho durante este campeonato Y seguramente tendrá algo que decir y tendrá la última palabra en este encuentro ¿Será que anota? Vamos a ver como dicen los patojos en la chamusca La tuya que no sea gol Pero se viene algo muy importante para el equipo local Ángel, ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Estrada parado, penales Estrada, sete grande, enfrente está Flores Flores y Estrada El árbitro autoriza Aquí viene Flores al contacto, el disparo ¡Lo falló! El balón se fue al final de cuentas adentro Y bueno, minuto nueve lo que marca el cronómetro Aquí en la perspectiva donde estábamos en primera instancia Se veía que el esférico iba para afuera Pero se vence hacia su costado de la derecha El oso, el balón va para la izquierda y al fondo Comentamos el gol que están tomando compañeros Por supuesto que Gallo la mejor cerveza Está bien cobrado totalmente el tiro a 11 metros Por parte de Cristian Flores Totalmente engañado Henry Escobar Se tira hacia su lado derecho El balón ingresa por el lado izquierdo Se pone adelante la furia de la pasión Y Coatepeque a remar contra la corriente Nueve minutos de iniciado el encuentro O sea, ya esté uno Coatepeque cero Juan Carlos, ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Inicialmente daba la idea Que era que iba al poste a la pelota Pero bueno, con esas circunstancias Nuevo cruzamiento Y reitero lo que les he dicho Una, otra y otra vez La solvencia que da este equipo en el fondo Gol de Coatepeque ¡Gol de Jimmy Zahibi a Toro haciéndose grande! ¡Gol de Jimmy Zahibi a Toro haciéndose grande! Escribiendo la historia otra vez como lo hizo contra San Francisco en aquel partido Donde se elevó Contactó de cabeza y nos puso a soñar en grande Hoy lo hace de nuevo Al 34 en la primera parte Uno tiene Coatepeque, uno tiene Zahibi Compañeros, ¿qué están tomando? Por supuesto que Gallo la mejor cerveza Una desatención del portero de Sayacché permitió que la viveza El oportunismo de Jimmy Zahibi a Toro con el dorsal número 17 Anidara la esperanza de muchos cuatepecanos Para poder ver por fin a Coatepeque en liga mayor Y luego pues a los alaridos precisamente de la afición que se hizo presente Aquí la está conduciendo el equipo local El árbitro está dando por finalizada ya la primera parte Señores, la historia se ha escrito en la primera parte Así, Cristian Flores nos puso a temblar a todos en el 9 Cuidado con esta, se está llevando toda la saga Aparece aquí el servicio Dos a marcarle, el árbitro Árbitro está señalando algo que a mi parecer, a mi entender, no era Y viene un tiro libre Más que peligroso compañeros, ¿qué están tomando? Gallo la mejor cerveza antes de esto Y de comentar la falta misma Que también pienso que no era de la gravedad necesaria Como para poder marcar un tiro libre O sea, en todo caso no había falta Me parece muy interesante los movimientos defensivos del ecuadro de Coatepeque En donde cada quien marca una zona Y van cerrándole los espacios paulatinamente Toda vez el avance del jugador rival Me parece que este es un trabajo, insisto, que no es de una semana No es de un día No comenzó a hacerlo ayer el Chato Este es un trabajo que se ha venido haciendo durante esta temporada Y que ahora, en este momento Está en un punto de entendimiento muy alto por parte de sus jugadores Creo que el Chato es un técnico muy pensante Y que tiene la sapiencia de ser estudioso del fútbol Está actualizándose constantemente Y ha inculcado aspectos fundamentales del fútbol A este equipo de primera división Que está jugando realmente bastante bien Tiro libre, Ángel, ¿qué estás tomando? Se complica la cosa Hubo anotación Se complica la cosa Pero sigo pensando Que ese gol de Gilly Diatoro es importante, compañeros Qué manera de cobrarlo Fue un auténtico golazo, ¿cierto? Pero me parece que las cosas Hay que seguir con el optimismo Y bueno Hay que comentarlo Porque ni modo Pero a mí me parece que sigue siendo Un resultado Si no bueno Porque no se puede decir bueno Pero que puede Trabajarse en la vuelta ¿Qué están tomando, compañeros? Por supuesto que Gallo la mejor cerveza Dos cosas para comentar Juan Carlos y Ángel Respecto a que primero que nada A mi entender ya Y a mi juicio No era una falta Por parte del cuadro cuatepecano En segundo lugar Lo que hay que comentar Magistral El cobro del tiro libre Por parte del cuadro De Sayacche Pues sin discusión Dejó sin ninguna chance A Henry Budiel Le trae algo Pues realmente dos por uno Le da la vuelta al marcador El cuadro de Sayacche Pero todavía faltan algunos minutos Definitivamente Cuatepeque no se va a querer venir Con las manos vacías Desde Tierras Peteneras Juan Carlos ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Es de esa forma Me parece que Comparto esos puntos Muy buena La forma de cobrar El tiro por parte Del jugador Petenero Deja sin chance A Henry El portero de coatepeque Pero tenemos el punto de vista Que acá vemos por ejemplo A mi parece que No lo absolutamente nada O se resbala O él sencillamente la vende Porque intenta allí Cubrir la pelota Ahí le llega Ya la ha recepcionado Y luego de eso No Para mi no hay falta Realmente no hay falta Pero El fútbol es así Ahí me parece que Le hizo un poco Le hizo falta un poquitito De maña Como decías Ángel Hay que tener Todos los aspectos Futbolísticos Porque los jugadores De coatepeque Tuvieron que haberse acercado Esos pasitos de bebé Que se hacen así Chiquititos Que no se notan Porque se cortan distancia De esa forma No hubiese pasado el balón De la forma que lo hizo Pero Tenemos a nivel de cancha A Héctor Contándonos Cómo la viste Cómo la viviste Héctor ¿Qué estás tomando? Dice Desde Panajachel Vamos coatepeque Cristian Ricardo Rodríguez Flores Así que Un abrazo Cristian Y gracias por estar con nosotros Y usted sigue interactuando Con nosotros A través de Fútbol Nacional Región Más Nuestra página En Facebook Para recibir sus comentarios Saludos Y demás Y que usted interactúe Con nosotros Y sea parte de la transmisión Ángel ¿Qué estás tomando? Cayo la mejor cerveza Dicen los saludos ¿Se acuerda de nosotros? Saludos para Bayron Y para Pupi Aquí en el Camarón Pelao Estamos echándose un cevichito Dice Saludos pa' loco Bueno Salud pues Que lo disfruten Que la pasen bien Hay una información aquí Que me parece importante Dice Tocayo Dígale a todo mi pueblo Que estamos haciendo una bandera Son los de la 12 Los de la porra 12 Estamos haciendo una bandera enorme Queremos que todos los cuatepecanos La firmen El día sábado 18 En el parque A las 7 de la noche Me parece buena la información Hugo Alvarado ¿Qué está tomando? Por supuesto que Gallo La mejor cerveza recta Final del partido Definitivamente la sangre fría Y la concentración Va a ser fundamental Para el cuadro cuatepecano Ahorita a balón parado Sayaxé tiene otra oportunidad Únicamente Con la diferencia En la anotación Que Se fue expulsado Creo que Miguel Escobar Uy Lo expulsaron Al hombre más importante En la parte baja Sí Definitivamente Creo que fue la doble amenestación En esa jugada Pero creo que Pues Cuatepeque Le va a doler mucho La expulsión De uno de los estandartes En defensa Juan Carlos ¿Qué estás tomando? Gallo La mejor cerveza De hecho es el caudillo En la defensa central De este equipo de Cuatepeque Es uno de los líderes En la defensiva misma Que junto a Henry Estrada Me parece que son los que comandan Esta zona defensiva Será una baja muy sensible Para el equipo de Cuatepeque En el juego de vuelta Pero Bueno Cuando se quiere ser campeón Cuando se quiere lograr Cosas importantes Acá vamos a ver la repetición Vemos acá Es un encontronazo Es una obstrucción De pronto Sí para Amarilla Son de una de las cosas Que uno no quisiera ver Que el jugador Quizás más importante En defensa Salga por esas circunstancias Me parece que A pegarle al esférico Un hombre en la barrera Se defiende Con todo el equipo local Ataca con todo Lo que tiene Cuatepeque 45 de tiempo Corrido Allá Nelson Leonardo El silbante Dice Pégale Vámonos Balón por arriba El balón Que queda con el guardameta Contra remate Balón suelto El disparo Balón arriba Me parece que era Cardillo El que venía Desde atrás Bueno Podemos Resumir En todo el partido Juan Carlos Y Ángel No sé si coinciden Conmigo Pero realmente Sayacche No tuvo ninguna jugada De fútbol Asociación Que pudo haber puesto En aprietos Al cuadro Cuatepecano Únicamente Podemos resaltar Precisamente Finaliza el partido Resaltar Que dos jugadas Una Pues Dejamos el beneficio De la duda Al árbitro central Dos Una Que realmente No era falta Juan Carlos ¿Qué estás tomando?